Mónica Candelaria Amplía Los 18 años que estuvo vigente la ley que prohibía revelar o hablar de cualquier relación homosexual mientras estuviesen sirviendo en el ejército, fueron expulsados sobre 13.500 militares. A un año de derrogarse esta política conocida como Don't Ask, Don't Tell, no preguntes, no digas, todavía los recuerdos de un marcado discrimen han manchado la vida de esta mujer que sirvió a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por 8 años. Yo tenía una compañera en ese momento, que también era militar, y ella me acompañó un día a la unidad donde yo trabajaba para llevarme, me llevó el carro, yo le doy un beso a ella, no en la boca, le doy un beso en el cachete, pero ella está dentro del carro. Y yo fui fuera del carro. El movimiento que yo hago entró a la cabeza y le doy el beso. La persona que era la administradora de la unidad en la que yo estaba, dice que me vio besando la vida. Y entonces me llamó la asistina, me sentí, me sentí como si me hubieran puesto en un paredón. Empezaron a indagarme, empezaron a decirme que lo aceptara, que lo aceptara. Yo era una conducción de vida, que yo no debía hacer eso. Para esta veterana, los primeros cuatro años de su servicio militar fueron todo un infierno. Después de los primeros cuatro años en la misma unidad, cuando hacía el campamento, viajes fuera de Puerto Rico, que estaba en las estrellas. Cuando hacía el campamento, que fue hace una vez al año, por 15 días, muchas veces viajes fuera de Puerto Rico. Recuerdo que en ese tiempo, en ese tiempo, en esa vida, viajaron a Alemania, fueron a Panamá, hicieron varios proyectos en el área de Puerto Rico, que estaban en el lugar. Para esta mujer, la derogación de esta política no ha sido suficiente para la igualdad de derechos humanos, para los homosexuales. Por otro lado, el comisionado residente en Washington, Pedro P. Ruiz, aseguró que esto ha sido un gran avance para la aceptación ante el discrimen de género. Ellos se pueden casar, pero el departamento de la defensa del gobierno federal le puede extender beneficios de pareja como a cualquier otra pareja heterosexual. ¿No tienen servicio de planes neto? ¿No tienen cierto beneficio? ¿No se vienen ya con el matrimonio para cualquier programa? Entiendo que el programa se ha ido implantando, efectivamente. Yo no tengo información negativa. El pasado 20 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, valoró el papel de los homosexuales en las Fuerzas Armadas en el primer aniversario que les trata en vigor de la derogación de la ley que les prohibía servir en fila. Mónica Candelaria, Paraguay a las 4.